Vecinos de la colonia La Fuente afirman para Meganoticias que ocupan la construcción de un circuito vial aquí en la zona del Arroyo San Ramón y obras de infraestructura, sobre todos para evitar desastres naturales con las casas aledañas al circuito del Arroyo. Los dos arroyos, San Ramón y La Huerta, que cruzan por la zona de La Fuente, vuelven intransitable las calles del asentamiento, ya que al correr el agua del Arroyo San Ramón, los vecinos tienen que rodear la zona. Luis Alfonso, vecino del lugar, comenta que a pesar de que colonos habían levantado actas y firmas para el ayuntamiento en administraciones pasadas y para la Comisión Nacional del Agua para que realizara obras de protección en el cauce de los arroyos, hasta la fecha la ayuda no ha llegado. Propiamente un asentamiento irregular y los que construimos por nuestra cuenta, pues paulatinamente fue creciendo entre la empresa y nosotros, entonces ante las autoridades no había una representación como tal. Nunca quisieron comprometerse en la administración de Víctor Castro Cosío, con las evidencias, con la necesidad de proteger nosotros lo más que podemos, porque son dos arroyos que cruzan y no hay obras de protección, sino son taludes de tierra. Además afirman que dicha zona ha sido olvidada por las autoridades, solo es en campañas cuando funcionarios visitan la colonia. Meganoticias cuenta con los documentos donde con fecha, 31 de agosto del 2006, autoridades estatales y municipales habían sido informadas del problema por parte de colonos. A pesar de contar con firmas y sellos del anterior gobernador Narciso Agúndez Montaño y el presidente municipal Víctor Manuel Castro Cosío y dependencias como la Conagua y la Secretaría General del Gobierno del Estado, hoy las cosas siguen igual para los colonos. Estábamos peleando porque todos aquí en la colonia está pavimentado todo camino real y aquí no. Aquí precisamente no, pues te estaba comentando hace ocho años que estamos peleando para que nos pavimenten aquí la colonia La Fuente. Como caen huracanes que casi se llenan, no nos deja pasar, tenemos que sacarla, rodear lo que es la colonia o para ir a la tienda o algo. Además se acuerdan de uno en campañas porque pues mientras no, va uno, les pide una entrevista y pues no te la dan. Ahora esperan que realmente bajo la dirección de nuevos representantes públicos resuelvan la situación que los aqueja. En las imágenes Joel Cosío, Sara Cuevas, Meganoticias.